Mi plato es un homenaje al proceso de creación del jamón 5J y se compone de chocolate, bellotas, castañas, arándanos, higos ahumados y jamón. Inspirándome en una tarta ópera, quise expresar mediante las distintas capas que la forman los maestros que intervienen en el proceso de creación de un 5J. Desde los ganaderos en el campo hasta el perfilador, el bodeguero, el jamonero y todos los maestros que hacen posible crear un producto tan mágico como el jamón 5J. Origen 5J representa la tradición, la excelencia y la calidad de 5J porque creo que la respuesta a todo está en nuestro origen, historia y valores.